Bebé, yo sé que estás trabajando, pero necesito que llegues ya por favor No aguanto más Yo no sé ni cómo, pero la tengo aquí Tumba de mi pecho, me siento frágil Tengo miedo de no ser suficiente pa' ti Eras la princesa, papi, pero ahora eres mi reina Me llevas al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pones tierna Por eso eres mi reina Me llevas al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pones tierna Bebé, yo me conformo con que estés ahí Cuando el sol está a punto de salir Pa' escucharte respirar, pa' escucharte gemir Mi corazón estaba roto y por ti volví a latir Contigo, tú es una aventura y a mí me gusta el peligro Tú eres libre y si te leo, siempre te descifro Cuando no estás siento que me desequilibro Y pa' qué mirar pa'l lado si contigo es que yo vibro Tan bonita que asusta ¿Por qué estás conmigo? Mi mente siempre pregunta Yo que juraba que estaría solo, pues resulta Que dormir sin ti ya no me gusta Tan bonita que asusta ¿Por qué estás conmigo? Mi mente siempre pregunta Yo que juraba que estaría solo, pues resulta Era la princesa, papi, pero ahora eres mi reina Me llevas al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pones tierna Por eso eres mi reina Me llevas al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pones Sé que te pones mal y que rezas cada vez que yo cojo un vuelo Sé que esta vida no es pa' ti, pero no pongas freno No quiero perderme nada por la culpa de tu miedo Era la princesa y papi, a tu papi, lo vas a vuelo Perdóname, cada error deje sin pétalos la flor Si no tuvieras nada, tú me querrías o no Estarás conmigo hasta el día que pierdas la voz Cuando arruga y cana no recubran a los dos Me desnudo contigo, te dejo que veas mi corazón Discutimos y te doy la razón, sin tener razón Siempre que me ves, te llevo una nueva Jordan Foy Te compro en el aeropuerto de Kylie Cometiclo Por ti lo doy todo, Diosos inundió Cuando estás lejos, dejo de ser yo Eras la princesa y papi, pero ahora eres mi reina Me llevas al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna Por eso eres mi reina Me llevas al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones Sé que te pones tierna Yo no sé ni cómo, pero la tengo aquí Toma en mi pecho, me siento frágil Tengo miedo de no ser suficiente pa' ti Eres la princesa y papi, pero ahora eres mi reina Me llevas al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna Sé que te pones tierna ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.